Música Muy bien, vamos a ver ahora la otra parte chicos del esquema, ¿no? Continuemos con lo que es influenza, ¿ok? Muy bien, influenza recuerden chicos que es un virus inactivado, por favor no se confunda, varios se confunden, piensan que influenza es atenuado, no, es inactivado, es decir muerto, tengan cuidado, ¿ok? Se aplica por vía intramuscular, ¿ya? ¿A qué edad chicos? Esto fue un cambio, porque en la previa norma técnica te decían al séptimo y al octavo mes, esto fue un cambio de la 2018, ¿ok? En la cual dice ahora al sexto y al séptimo mes, ¿estamos de acuerdo? Luego doctores, luego, ¿qué pasaría, ponle ahí, no? Si está entre uno a dos años, ah doctor, ¿cuándo me olvido? No, 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 o sea, a todos se aplica al sexto y al séptimo, luego cuando están entre uno y dos años le aplico otra dosis, como le corresponde, única una dosis, luego cuando está entre dos y tres años le aplico otra dosis, ahí está, entre dos y tres años otra dosis, ¿ok? ¿Doctor, cuando me olvido? No chicos, a todos. Luego, cuando está entre tres y cincuenta y nueve años, también, y esto fue nuevo chicos, ah, nuevo la norma técnica, antes acá te decían no se vacuna, ahora sí a todos, pero ¿cómo? Priorizando, priorizando y también anualmente, ¿ok? Entonces mira, al sexto, al séptimo mes, como corresponde, cuando llega entre uno y dos años de vida, una dosis, de dos a tres años otra dosis, de tres a cincuenta y nueve, también le aplico anualmente, pero priorizando, doctor, ¿cómo que priorizando? No entiendo, lo que pasa es lo siguiente, miren chicos, ¿qué pasaría si vas a la posta y queda una sola vacuna para influenza? Una sola vacuna, ¿ok? Muy bien, y llegan dos pacientes, un paciente de veintitantos años, eutrófico, sano, sin comorbilidades, y por otro lado llega un paciente también, ¿no? de veintitantos años, treinta años, no lo sé, pero con comorbilidades, y queda una vacuna, ¿a quién le voy a dar? Al que tiene comorbilidades, priorizamos entonces, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. En cambio, para mayor o igualdad, sesenta años, ahí sí, a todos, una dosis también cada año, una dosis cada año, anualmente, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está chicos. Luego, varicela, virus atenuado, ¿ya? Virus atenuado, es decir, vivo, se aplica por vía subcutánea. Doctora, ¿qué edad? A los doce meses y a los doce meses, ten cuidado, ¿ya? Pon por favor ahí. Para varicela, hay tres maneras como te pueden preguntar para varicela, eso de la aplicación, tres maneras. Uno, doctor, ¿cuándo se aplica varicela? Y cuando te dan un solo valor, una sola edad, marca un año o doce meses. Primera manera como te pueden preguntar, si te dan las alternativas, un solo valor. Si te dicen, doctor, ¿en qué rango se aplica? Es otra pregunta. Marcas ahí, un año a dos años, once meses, veintinueve días. Si te preguntan en rango, un año a dos años, once meses, veintinueve días. Tercera manera, si te dicen, ¿a qué edades? Allá, marca ahí, al año y a los dos años. Entonces, hay tres maneras como te pueden preguntar. ¿Cuándo se aplica hacia secas? Y te preguntan un solo valor, marca un año. Si te dicen en rango, un año a dos años, once meses, veintinueve días. Y si te dicen las dosis, ¿cuándo? Un año y dos años. ¿Cómo está ahí? Un año y dos años. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esta varicela, doctor, recuerda, viene en frasco, viene en monodosis. El frasco viene en monodosis. ¿Estamos de acuerdo? Y otro, me gustaría que se acuerden también, como es nueva, recién se incorporó en febrero de 2018, chicos. ¿En quién está contraindicado? Ponle ahí, contraindicado en inmunosuprimidos. Contraindicado en inmunosuprimidos. ¿Ya? Claro, pues, doctor, es un virus atenuado. Sí, tienes razón. ¿Ok? Muy bien, listo. SPR, conocida esta, chicos, también como la triple viral. Conocida como la triple viral. Es un virus atenuado, vivo, se aplica por vía subcutánea. Doctor, ¿a qué edades? A los 12 y a los 18 meses. Datito. ¿En quién está contraindicado? Inmunosupresión grave. Doctor, y fue pregunta recientado. ¿Cómo lo pusieron, doctor? De la siguiente manera. Mira, te decían, llega a la consulta un niño que viene con infección, por ejemplo, otitis media aguda. Y tiene antecedentes, salud, tiene antecedentes, chicos, de neumonías. Tres, mira, tiene un año y tres neumonías en su haber. Ya tiene un año con tres neumonías. Y ahora viene por otra infección, otitis media aguda. Guau, doctor, infecciones recurrentes en este paciente. Punto. Además, tiene como antecedente hermano con infecciones recurrentes y que murió por sepsis. Ah, doctor, infección recurrente, infección recurrente. Son hermanos. ¿Qué voy a pensar? Debe tener algún tipo de inmunodeficiencia primaria. La pregunta fue, ¿cuál de las siguientes vacunas no está indicado en este paciente? ¿O cuál no darías? La única que era virus atenuado era la SPR, pregunta recientado. Entonces, si te presentan un caso parecido, marca la que es atenuada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Aparte, pon acá, chicos, también, alérgico a la proteína. Pon ahí también. Alérgico a la proteína del huevo. Alérgico a la proteína del huevo. También. Chicos, al costadito, pon una nube. Tres vacunas que está contraindicado en alérgicos a la proteína del huevo. Uno, SPR. Dos, antiamarílica, la AMA. Y tres, pregunta recientado, influenza. Influenza, SPR y antiamarílica, contraindicado en alérgicos a la proteína del huevo, o sea, la ovoalbumina. ¿Ya? Muy bien. SR. Atenuado también vivo por vía sucutánea. Chicos, miren, doctor, se ha olvidado, no me olvidé. La SR es para mayor de cinco años, sale de este cuadro. Es para el mayor de cinco años que no recibió la SPR. ¿Estamos de acuerdo? Sale, entonces no es para el niño. Doctor, la antiamarílica, la AMA, es virus atenuado vivo también por vía sucutánea. Doctor, ¿a qué edad se aplica? Única dosis a los 15 meses, la misma edad que haces jeringonza. Doctor, ¿y qué pasaría si mi pata, mi amigo, viene de una zona no endémica a una zona endémica? ¿Quiere visitar mi selva peruana? ¿Viene de otro país? Ok, tienes que vacunarlo ¿cuántos días antes, chicos? Diez días antes, que es el tiempo necesario, el tiempo necesario para el desarrollo de los anticuerpos heterófilos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, diez días antes. ¿Qué más, doctor? Otro. Otro. Pon ahí, por favor, contraindicaciones de antiamarílica. Uno, añoso, o sea, ancianos. Dos, lactante menor de un año. Tres, alérgico a la proteína del huevo, ya te dije. Cuatro, gestante. Y cinco, inmunosuprimido. ¿Ok? Entonces, alérgico a la proteína del huevo, gestante, anciano, lactante menor de un año e inmunosuprimido. Contraindicaciones para antiamarílica. No te vas a olvidar, por favor. Muy bien, la DPT. Esta es conocida, chicos, también como la triple bacteriana. Conocido como la triple bacteriana, doctor. ¿Se aplica por dónde? Por vía intramuscular. Doctor, ¿y a qué edad es la DPT? Ah, por si acaso, para que entiendas. Pregunta, doctores. ¿Yo ya di DPT antes? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde? En la pentavalente. Por lo tanto, estas DPT que voy a aplicar ahora, también se le conocen de esta manera. Te pueden decir triple bacteriana o, como vino en pregunta de examen. ¿Cuándo se aplican los refuerzos de la penta? Entonces, DPT es lo mismo decir triple bacteriana y es lo mismo decir refuerzo de la pentavalente. ¿A qué edad se aplica? A los 18 meses y a los 4 años. Te preguntaron eso. ¿Cuándo se aplica? Pues está resaltado ahí. ¿Cuándo se aplica el segundo refuerzo de la penta? ¿Ok? A los 4 años. Muy bien. Si no recibió, ya no le puedes dar. Y le das la DT del adulto. Si no recibió hasta los 5 años, le das la DT del adulto. Obvio, DT con minúscula. Ya sabes, para el mayor de 5 años es con DT minúscula. Muy bien. Y por último, doctores, la BPH, virus del papiloma humano. Vacuna para esto. Esto es para mujeres. No es del menor de 5 años. Doctor, ¿entonces cuándo se aplica? Primero, el virus inactivado, es decir, muerto. Se aplica por vía intramuscular. ¿Cuánta dosis? Dos dosis. ¿Separada por cuánto tiempo? Por 6 meses. Dos dosis separada por 6 meses. Doctor, ¿a qué data? Ya. Hay dos maneras, como te pueden preguntar. Está en tu diapua. Hay dos maneras. La primera, en grado de primaria. ¿Correcto? En grado de primaria. Antes, ¿sabes cómo decían? Decían quinto grado. Luego dijeron quinto y sexto. Ahora, nuevamente, en el 2018 han vuelto a lo mismo. Quinto grado de primaria. Doctor, ¿para qué es eso? Simplemente para agarrarlas en mancha. Baje todo quinto grado. Todas en fila india. Solo para eso. Para agarrarlas en mancha en el colegio. La segunda es que te dice el MinSA. Si no va al colegio, ¿en qué grupo etario yo lo puedo vacunar? Nueve años a 13 años, 11 meses, 29 días. En ese rango, que está en tu diapo, en ese rango le aplico dos dosis. ¿A qué edad, doctor? No sé. Pero en ese rango. Separado por 6 meses igual. Ahí está, chicos. Te pueden decir quinto grado o te pueden decir en este rango. Ahora, la vacuna de virio y papiloma humano, chicos, antes, en la penúltima norma técnica, en la penúltima, te mencionaban los dos. Hay bivalente y tetravalente, te decían. Y no decía cuándo utilizar cuál. Imagino, pues, yo decía, bueno, hasta que se acabe la bivalente será, pues. Y efectivamente, chicos, era hasta que se acabe la bivalente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, en la norma técnica ya no hay bivalente. Ahora, ¿qué te mencionan? Tetravalente. ¿Ok? Tetravalente. ¿Para qué serotipo, doctor? 16 y 18, que son los relacionados a cáncer de cervix. Y 6 y 11, como la canción de Fito Paez. 6 y 11. ¿No has escuchado esa canción? Muy bonita canción, te la recomiendo. 6 y 11 y 6 y 18, ¿no? Con diloma. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos, ahí está. La tetravalente es lo que utilizamos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso suele en la norma técnica. Otras cosas, doctores. Otras cosas. Esquema de vacunación vamos a ver. Para el personal de salud, para ti, ¿ya? Ahí está, chicos. Está bien descrito, ¿ah? Vacuna de la hepatitis B, tres dosis tienes que recibir. Cuando entres al residentado, ¿ya? Te van a pedir esto. Hepatitis B, tres dosis. Al primer contacto con el establecimiento. Luego, chicos, de un mes, la segunda dosis. Y luego de otro mes, la tercera dosis. ¿Ya? Muy bien. Doctor, influenza también anualmente te vas a tener que aplicar. Claro, la primera en el primer contacto con el establecimiento. Estamos hablando del personal de salud. ¿Ya? Otro, la antiemarírica. Una sola dosis al primer contacto del establecimiento. Otro, la DT. Obviamente, si es para un personal de salud, es adulto. ¿DT con mayúscula o minúscula? Minúscula. Ahí está. Tres dosis también. Doctor, ¿separado por cuánto tiempo cada dosis? Ok, la primera al primer contacto con el establecimiento. La segunda, después de dos meses. Y la tercera, después de cuatro meses. Claro, doctor, acá dice seis. Sí, pues seis, pero desde la primera dosis. ¿Ya? Ahí está. Entre la primera y segunda, dos meses. Y entre la segunda y tercera, cuatro meses. ¿Ya? De diferencia, por si acaso. Bueno, ahí está. Esa es vacuna para el personal de salud. Otro. Chicos, los frascos. ¿Para cuántas dosis, doctor? Muy bien. Lamentablemente, chicos, esto es memoria. La BCG, para 10 dosis multidosis. Pregunta recientada. Te decían, tengo tantos pacientes, tantos niños. ¿Cuántas vacunas de la BCG necesito para estos nacimientos? Tenías que dividir nada más y te da el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, vacuna de hepatitis B, monodosis. IPB, multidosis, que puede ser 5 de 10. O también de monodosis también viene. La APO multidosis de 20, monodosis, pentamonodosis y así, chicos. Para cada uno, te estoy dejando ahí la información. Lo siento, es memoria. ¿Qué podemos hacer? Ha venido de la BCG. ¿Ya? Por eso le he tenido que poner. He utilizado cuarto de diapo para esto. ¿Ya? Por solamente que ha venido una pregunta. Bueno. Chicos, vacunas en gestación. Hay una vacuna que se incorporó, chicos. La última vacuna en incorporarse fue agosto 2019. Justo en la última norma técnica. La vacuna número 17. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía me acuerdo porque les dije, chicos, no vaya a ser que venga. Es una nueva vacuna. Les dije. ¿Me acuerdo? Porque les dije muy bien en la segunda vuelta, tercera vuelta. En la cuarta vuelta, en los resúmenes. Todavía le puse ahí, chicos. Miren, miren. Ahí está. No vaya a ser que venga. Doctor, ¿que la primera no lo mencionó? No, pues. Porque todavía no salía la nueva norma técnica. Muy bien. Entonces, fue incorporada recién. Dicho y hecho, chicos. Pregunta de recientado 2019. Vino. La DTPA. Pregunta de recientado. Vino, chicos. Justo lo que dijimos. ¿Ya? Ya, doctor. ¿Por qué es importante esta vacuna? Muy bien, doctores. Es una vacuna para difteria, tétanos y pertussis, como estás viendo ahí. DTPA. ¿Estamos de acuerdo? DTPA. Doctor, ¿pero por qué es importante esta vacuna? No es importante por la difteria. No es importante por la... Por la... Caramba. Por la polio. ¿Por qué es importante? ¿Por la polio? Sí, está bien. Por la polio. No. Pertussis. Discúlpame. Hay policía, me lo siento, chicos. Es por la tosferina. Por la pertussis. Difteria, tétanos, pertussis. ¿Por qué es importante? Por la pertussis. Te cuento por qué. Por lo siguiente, doctores. Miren. ¿A qué edad normalmente, chicos, una niña o un niño se vacuna para pertussis? ¿A qué edad? Doctor, en la DPT que está en la pentavalente. Correcto. A los dos, cuatro, seis meses. Y los refuerzos a los 18 meses y a los cuatro años de DPT. Perfecto. Es decir, la niña, hablemos de la niña. La niña, chicos, se inmunició a estas edades. Pero se ha visto, doctores, que la niña, cuando queda en gestación, es decir, generalmente en la etapa de adulto, ¿no? Pasan tantos años, han pasado, que la cantidad de anticuerpos de memoria para lo que es el pertussis es mínimo, casi nulo. Casi no tiene anticuerpos para el pertussis. Por lo tanto, cuando tenga su gestación, la cantidad de anticuerpos que le pase va a ser mínima o casi nada. Por lo tanto, nace el bebé y va a estar sin protección. Ya le me dicen, doctor, pero al segundo mes lo vacuno, pues. Sí, tiene razón. Al segundo mes le pone la pentavalente, pero entre el primer y segundo mes está desprotegido. No tiene protección para lo que es pertussis. Y eso es recontra malo, chicos, se mueren por eso los pacientes. Es por esta razón, por estos dos meses sin protección que se ha incorporado esta vacuna, la DTPA. Más que todo por la pertussis, como te comento. De esa manera, aplicamos en gestación, entonces arrolla anticuerpos, IgG, y eso le puede pasar a su bebé. Y por ese motivo, está protegido los dos primeros meses. Punto. Doctor, entonces, ¿a qué edad se aplica? Entre los 27 a 36 semanas de edad gestacional. Doctor, ¿cuánta dosis? Una sola dosis por vía intramuscular. Y más que todo, ¿por qué? Por la pertussis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunta recientado, chicos. Ha venido. Muy bien. Chicos, esquema de vacunación para VIH. Muy bien, doctor. Como les comenté, la norma técnica de 2018, chicos, es una norma técnica bacana, chévere. Es la mejor para mí porque es muy ordenadita. Cada vacuna, mira, cada vacuna tiene su cuadrito. ¿Ya? Muy bien. Pero hay algo anecdótico. En cada vacuna que tiene su cuadrito, ¿no? Cuando se indica reacciones adversas, dónde se aplica. Todo te lo dicen, así en el cuadrito. En cada una, en cada una te lo dicen, ¿ya? Y al final siempre te dice contraindicación, contraindicación. Y si tú lees eso, chicos, te vas a dar cuenta que en los atenuados, en los vivos en general, se contraindican inmunosuprimidos. Por ese motivo. Si yo te pregunto o alguien te pregunta, doctor, en pacientes inmunosuprimidos, ¿qué no se da? Los atenuados. Punto. Pero ahí viene la duda. Y alguien va a decir, doctor, el VIH es un inmunosuprimido. Entonces, a los VIH no le doy los atenuados. Ahí viene la cuestión. Ten cuidado. Si te preguntan para VIH, o sea, esquema de VIH, ahí cambia la cosa. Entonces, te puedo preguntar dos cosas, ¿ah? Te puedo preguntar, ¿en los inmunosuprimidos se da los atenuados? No, no se debería dar, no se suele dar. Está contraindicado. Porque así lo dice cada uno. Pero si te pregunto, al final en tu norma técnica está el esquema para VIH. Hijo de madre con VIH o que tienen VIH. Chicos, si tú lo revisas y te das cuenta, es igualito al esquema normal. ¿Qué doctor, o sea, le da la SPR? Sí. Doctor, ¿le doy la antiamarílica? Sí. Doctor, ¿le doy todos los atenuados? Sí. ¿Varicela también le das? Es un atenuado y le das. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿pero habrá alguna vacuna que no doy? La única que no está en el esquema VIH-Minsa Perú, la APO. Lo que ya hablamos. Se contraindica lo único, la APO. No se da. Y en vez de eso, chicos, ¿qué te dije? ¿Cuántas dosis de IPB le ibas a dar ahora? Completa cinco. Dos, cuatro, como siempre era. Y al sexto, dieciocho de los cuatro años que ibas a dar la APO. Ahora le das IPB. Es el único cambio que vas a ver, doctores. No hay otro. Es más, si tú ves varicela, de lo que dice que dabas a los 12 y a los dos años, le das a los 12 y a los 15 meses. Entonces, esta es la única de las tres diferencias que hay entre el esquema normal con el esquema VIH. Doctor, SPR, las atenuadas antiamarílicas, varicela, ¿qué le doy? Le das nomás, chicos. Ya. Obviamente, ahí hay un vacío. ¿Por qué, doctores? Chicos, lo vamos a ver mañana esto, ¿ya? El VIH en pediatría. Ya, mañana vamos a ver eso. Te voy diciendo. La mejor prueba para hijo de madre con VIH, para ver si el bebé tiene VIH, es PCR. La mejor prueba. ¿Estamos de acuerdo? Esta mejor prueba lo suelo hacer, chicos, en el primer mes de vida. O sea, al mes, o antes de los dos meses, yo ya sé si mi paciente tiene VIH. Yo ya sé. Bien, entonces, doctor, ¿qué es lo que se hace en la práctica? ¿Qué es lo que se hace de verdad en infecto pediátrico? Paciente con VIH diagnosticado, antes del año, inicia TARP. Ya no se dice TARGA, por si acaso. Desde 2018, mayo, cambió. Se dice TARP, terapia antirretroviral. Bueno, se aplica, ya inició. O sea, el segundo mes, ya arrancó TARP. Ya está controlado al VIH. Por lo tanto, le puedo dar mis vacunas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué falta en la norma técnica? Es un vacío. Faltaría poner ahí, claro, este esquema es para el paciente con VIH, pero que esté recibiendo TARP. Punto. Eso es lo que falta. O sea, ¿qué es lo que hacemos en la práctica de verdad? Paciente con VIH, está con TARP. Ok, lo puedo dar tranquilamente porque estoy controlando la inmunidad. Estoy controlando el VIH, mejor dicho. ¿Ya, chicos? Solamente que faltaría eso poner en la norma técnica. Bueno, ya te conté. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta ahí, entonces, lo que son inmunizaciones. ¿Ya? Muy bien, doctores. Ahora pasemos a inmunoprevenibles. Rápidamente. Lo primero, doctores, es definirles. Antes de seguir, doctores, con nosotros. Inmunizaciones. Te dije que después de terminar toda la norma técnica íbamos a hacer un resumen. ¿Te acuerdas? De las aplicaciones, las vías. Chicos, solito, te pueden preguntar cada vía. Mira, pregunta. Uno, vía intradérmica. ¿Cuál es la única que se aplica por vía intradérmica? Vamos, chicos. Ah, doctor, uno. Uno, pues. BSG. Dos, la vía oral. ¿Quiénes se aplican por vía oral? Dos, pues, doctor. Claro. Ah, mira, dos, dos. Apo y rotavirus. Fácil. Doctor, por vía sucutánea, tres. Y ahí me lograron mi nemotecnia. Porque me tiraron a la varicela. Porque yo decía antes, doctor, tres. Subcutánea. Decía subcutánea. Ah, bacán. CPR. Es CR. Antiamarírica. Doctor, no tiene ese, no importa, acuérdate. Y por último, ahí estaban los tres, ¿no? Varicela. Es CPR, es CR, antiamarírica y varicela. Es lo que se aplica por vía subcutánea. Doctor, intramuscular, ok. Todas las demás. Entonces, solamente acuérdate, chicos, cuál se aplica intradérmica, cuál se aplica por vía oral, cuál se aplica por vía subcutánea y listo, acabó el llanto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bacán. Listo. Ahí queda todo. Muy bien, autores. Ahora sí vamos a hablar de inmunoprevenibles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En inmunoprevenibles, chicos, ¿ya? Primero define qué es inmunoprevenible. Una enfermedad inmunoprevenible es aquella enfermedad que tiene vacuna. Ah, la doctora pare su coche. O sea, vamos a hablar todas las enfermedades que ha mencionado que tienen vacuna. No. Cada una de esas enfermedades lo vas a ver en su propia especialidad. Por ejemplo, chicos, rotavirus, o en su propio capítulo, rotavirus, no vamos a hablar acá. Lo vamos a ver en el tema de diarrea, mañana. Por ejemplo, para BPH, que está relacionado al cáncer de cervix, lo vas a ver en ginecología. ¿Estamos de acuerdo? Tétanos, por ejemplo, lo vas a ver en neurología. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cada uno lo vas a ver en su propia especialidad y en su propio capítulo. Es decir, acá solamente vamos a ver aquellas que no vas a ver en otro lugar y que ameritan verse en pediatría. Por ejemplo, diphtheria, parotiditis, lo que es la polio, ¿ok? Y coqueluche. Esas cuatro vamos a ver acá. Comencemos, chicos. Diphtheria. La diphtheria, doctor, tiene como etiología alcorinebacterium diphtheriae. Fácil, ¿no? Este, por si acaso, recuerda, es un vacilo gran positivo. ¿Sabes qué forma tiene? Tiene forma de porra. Doctor, ¿cómo que porra? Más o menos de esta manera. Tiene forma de porra. Y si tú juntas varias de ellas, la ves en microcopy, la ves en varias, ¿ok? Se llaman chicos o forman una imagen como si fueran letras chinas. ¿Ya? Ahí está. Característica de corinibacterio. Vía de transmisión. Vía respiratoria. Te voy diciendo. Todo lo que vamos a ver, excepto polio, es por vía respiratoria. ¿Ya? Por si acaso. Clínica. Chicos, hay dos presentaciones clínica de diphtheria. Hay dos. La forma respiratoria y la forma cutánea. De base, diphtheria es raro. Obviamente, porque es inmunoprevenible. ¿Ok? Pero si me preguntas, entre las dos, doctor, forma respiratoria y forma cutánea, ¿cuál es la más frecuente? Más frecuente es forma respiratoria. Doctor, antes de ir a la respiratoria, ¿qué es la más frecuente? ¿Cómo es la forma cutánea? Ok. La forma cutánea viene con una úlcera, o sea, con una piel, con descamación, descamativa. Mira la imagen. Úlcera con descamación. Esa es forma cutánea. ¿Estamos de acuerdo? Qué raro. Más raro incluso. Ahora, hablemos de la forma respiratoria. Muy bien. Chicos, esto comienza como cualquier faringitis. Udolor, congestión, eritema de orofaringe. Como cualquier faringitis. Pero, a diferencia de otras, la inflamación es tremenda. Tremenda inflamación que va a tener, ¿ah? Comienza a hincharse, hincharse a nivel de orofaringe. Rojo se pone. Y sobre esa base eritematosa bien rojo, aparece unas pseudomembranas que son blanquecinas grisáceas y sangrantes al roce. Mira la imagen, ahí está. ¿Ves ese blanquecino grisáceo? Tú lo raspa con el bajalengua y comienza a sangrar. ¿Ok? Muy bien. Doctor, y luego, luego sigue por acá. Más inflamación todavía. Y esta continúa tanto así, chicos, que comienza a hinchar el cuello. Se hincha, ¿sí? Con bastante ganglio, o sea, se hincha el cuello. Todo se hincha. Por eso, cuando lo miras, parece un aspecto. Signo de cuello, ¿eh? Mira la imagen, pues. Signo de cuello en toro. Y cuando aparece el signo de cuello en toro, chicos, esto suele ir asociado a signos de dificultad respiratoria. Incluyendo estridor. Y cuando ya aparece esto, este cuadro grave, a eso, ¿sabes cómo le llaman? Le llaman difteria maligna. A eso se llama difteria maligna. ¿Ya? Obviamente por el cuadro que es grave, ya tiene dificultad respiratoria, estridor, etc. Tratamiento. Bueno, el manejo, chicos, son tres cosas importantes. Uno, primero, sintomáticos. Calma el dolor, calma la inflamación. Dos, antibióticos de primera línea, macrólidos, si no macrólidos, penicilina. Y tercero, lo que te comentaba cuando hablamos de inmunizaciones, ¿se acuerdan? Las antitoxinas. ¿Qué son las antitoxinas, chicos? ¿Son un tipo de inmunización pasiva o activa? Vamos, chicos. Pasiva. En este caso, es decir, son anticuerpos. ¿De dónde, chicos? De animalitos. ¿De quién? Del caballo. ¿Ok? Muy bien. Doctor, complicaciones de difteria. Muy bien. Apunta ahí, por favor. Si te preguntan la complicación neurológica, que es raro, ¿ah? Es raro. Pero dentro de esa neurológica, que es raro, ¿cuál es la complicación neurológica más frecuente? Apunta. Parálisis del paladar blando. Parálisis del paladar blando. ¿Cuál es la complicación neurológica más frecuente de difteria? Pregunta enán de salud. ¿Ok? Pero si me preguntan a mí, doctor, ¿cuál es la complicación más grave? Hay que cambiar la cosa. ¿Qué lo mata? Miocarditis. ¿Ok? Miocarditis. Muy bien. Eso, chicos, es difteria. Otro. Parotiditis. Muy bien. Pasemos a un viral ahora. De bacteriano, pasemos a un viral. Chicos, ¿cuál es la causa de parotiditis? Te dije ayer. Hay cinco paramixovirus que no debes olvidarte. Hay más, obviamente, pero hay cinco. Dos de ellos ya preguntaron. Vamos, chicos, ¿cuáles eran los cinco paramixovirus? Virus de la papera. O sea, virus de la parotiditis. Dos. Virus del sarampión. ¿Qué más? Parainfluenza. ¿Qué más? Influenza. ¿Qué más? BCR. Doctor, ¿por qué pones su mano así? Influenza. Resfrío. Parainfluenza es la causa más frecuente de? De cruviral. BCR. La causa más frecuente de bronquiolitis y de neumonía. ¿No te parece preguntable? Claro que sí. Son preguntables por eso. ¿Estamos de acuerdo? Cinco paramixovirus. De los cinco ya preguntaron dos por si acaso. Muy bien. Parotiditis causada por un paramixovirus. Ayer vimos. ¿Qué material genético tienen? Sarampión y rubiola. ¿Qué tenían? ARN. Muy bien. Doctor, por si acaso, a la parotiditis, ¿sabías también cómo le llaman? ¿Alguna vez preguntaron a CIA? En residente 2015, que fue la pregunta uno. Fiebre hurleana. Fiebre hurleana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También le llaman así. Vía de transmisión, ya te he dicho. Respiratoria. Clínica, doctor. Ya. Acá hay una secuencia clínica como buen virus. ¿Qué es? ¿Cómo crees que comienza como buen virus? ¿Qué es? Resfriado. Un cuadro catarral. Y después del cuadro catarral, viene con un aumento de volumen en una hemicara. O sea, unilateral. Y luego, en las dos hemicaras. Ahí está. Primero unilateral, ¿no? Y luego bilateral. ¿Ya? No me mires, ¿ah? Pero bueno, ahí está. Doctor, ¿qué más? Luego, es muy doloroso. Re contra doloroso. Tanto así, chicos, que es una causa de imposibilidad de apertura de la boca. Por eso uno come el pobre pequeño. Imposibilidad de apertura de la boca. Alguna vez di una pregunta así. Causa de imposibilidad de apertura de la boca. ¿Ok? Doctor, tratamiento es un viral. Doctor, ¿qué vamos a hacer? Sintomático. ¿Qué es sintomático? El que más utilizamos. Paracetamol. ¿Estamos de acuerdo? Complicación de parotiditis, chicos. Y te lo van a contar de esta manera. ¿Ok? Comienza. Parotiditis, que luego viene con fiebre. Mayor fiebre. Dos. Cefalea. Trastorno de sensorio. Convulsiones. Signos meningios. Ah, doctor. Se ha complicado con una clínica neurológica. Pon aparte. O bueno, está ahí. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas más frecuentes de parotiditis? Chicos, si tú me preguntas así, yo te respondo teóricamente. Primero, meningitis. Segundo, encefalitis. Pero nunca han preguntado o nunca han respondido como es. Nunca han dado clave esos datos. O sea, si tú hablas teóricamente, eres estricto con la información, en realidad debe ser primero meningitis. Segundo, encefalitis. Pero nunca han dado esas claves. Enán, salud, residentado, han preguntado esto, chicos. Siempre preguntan esto. ¿Y qué clave han dado? Meningoencefalitis. Es más, chicos, a pesar de que había meningitis al costado, no dieron esa clave. Por eso me acuerdo muy bien esa pregunta. Año 2015, creo que fue, 16, pregunta 1 del bloque A. ¿Estamos de acuerdo? Me acuerdo muy bien porque fue discutible. O sea, te hice meningitis y no, dieron clave a meningoencefalitis, como siempre. Entonces, por favor, para fines prácticos de examen, marca la que diga meningoencefalitis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está, chicos. Complicaciones neurológicas entonces. ¿Ya? Doctor, otro, gastrointestinal. Paciente que tiene parotiditis y luego viene con dolor abdominal. Marca la clave. Eso es pancreatitis. Entonces, tú vas a marcar esto cuando te digan parotiditis más dolor abdominal. O si te dicen también, ¿cuándo vas a marcar orquídeo epidimitis? Parotiditis más dolor escrotal. Cuando veas urología vas a ver causas de escroto agudo. Ahí tienes la torsión de cordón espermático. Ahí tienes orquídeo epidimitis, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. Doctor, es más, con respecto a pancreatitis, pregunta al revés en pediatría. Pregunta al revés en pediatría. Si te preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en pediatría? Marca la clave. Parotiditis. También se cumple al revés. Muy bien. Otro, orquídeo epidimitis. Doctor, ¿se inflama el testículo? Claro que sí. Sí, chicos, dos preguntas han venido de esto, pero que tienen que ver en realidad con ciencias básicas, ¿ya? No tanto con parotiditis, pero te lo voy a poner porque lo pusieron en el contexto de una parotiditis. Lo siguiente. Así fue la pregunta, ¿ya? Es una pregunta de ciencias básicas, pero ¿qué tiene que ver con esto? Te decían, paciente que tuvo parotiditis, desarrolló, doctores, orquídeo epidimitis y ahora viene por infertilidad. Punto. Pregunta, ¿dónde es que ocurrió o qué cosa se dañó para que quede con infertilidad del paciente? Chicos, ¿dónde estuvo el problema? Es decir, el problema donde normalmente se hace la espermatogénesis. Chicos, pregunta de ciencias básicas. ¿Dónde? No sé si en embrio o briones. ¿Vieron eso en embrio? Ya, ¿dónde se hace la espermatogénesis, chicos? Ponlo ahí, por favor, si no te acuerdas. Túbulos seminíferos, espermatogénesis. No te he dicho espermiogénesis, no te he dicho capacitancia ni maduración de movilidad. Son tres cosas o cuatro cosas diferentes. Doctor, a ver, pregunta, si te acuerdas, ¿cuál es el producto de la espermatogénesis? Doctor, los espermatozoides, pues, no. ¿Cuál es el producto de la espermatogénesis que se da en los túbulos seminíferos? ¿Se acuerdan? Las espermátides. Muy bien. Luego tienen que pasar a otro proceso llamado espermiogénesis. ¿Dónde se hace eso? También en sus túbulos seminíferos. El producto de la espermiogénesis, ahora sí, espermatozoides. Ya, doctor, voy a fecundar a alguien. No, todavía no puedes. Tiene que pasar otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? ¿Cuál es, chicos? Maduración de la movilidad. ¿Y dónde hacen la maduración de la movilidad? Epididimo. Ya, doctor, ahora sí. No, todavía. Todavía no puedes ir a fecundar a nadie. Bueno, ya puedes, entre comillas. ¿Por qué? Porque viene la cuarta fase. Recién ahí tu espermatozoide recién puede ir a fecundar un óvulo. Chicos, ¿cuál es ese? Capacitancia. ¿Y dónde se hace la capacitancia? En las mujeres. O sea, varones dependemos de las chicas. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Pero ten cuidado. Las mujeres también dependen de nosotros. Luego te digo por qué. Muy bien. Tiene que ver con esto, con lo que estoy diciendo, por si acaso. Bueno, esa fue una pregunta de examen. Y la clave fue túbulos seminíferos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La otra pregunta que fue, también te dije que eran dos. La otra pregunta es, paciente que tiene o que tuvo parotiditis y su infertilidad. Ah, ya. Fue porque hizo una orquídea epidimitis. ¿Qué hormona va a estar elevada? Ah, si se lesionó la gónada, debe estar elevado todo lo que está arriba. ¿Cuál se eleva? La FSH. La gónada trofinas. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Tiene que ver, no lo he subrayado porque es en realidad ciencias básicas eso. ¿Ya? Vamos, chicos. Tosferina, vamos. Coqueluche. Tosferino, coqueluche. Doctor, ¿por qué la mujer depende de nosotros? ¿Se acuerdan lo que te dije? Chicos, ¿qué bota la mujer? Bota suena feo, ¿no? ¿Qué elimina la mujer todos los meses? Excepto 14 de febrero. Vamos, no me diría. ¿Qué elimina cada mes? Obesito secundario y metafase 2 de la meiosis 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es decir, la mujer nunca termina su meiosis. ¿Se ven eso o no? La mujer nunca termina su meiosis. Para que termine su meiosis, la mujer depende ¿de quién? Del espermatozoide. Por eso tanto nosotros dependemos de ellas como ellas dependen de nosotros. ¿Ok? Ahí está, qué bonito, mira. Muy bien. Y todo eso ocurre el 14 de febrero. Muy bien. Tosferina. Etiología. Bordetella pertussis, chicos. ¿Ok? Bordetella pertussis. Obviamente, este, chicos, es un gran negativo. Es un gran negativo. Vía de transmisión, vía respiratoria. Doctor, pero fisiopatológicamente hay varias toxinas que se producen, por si acaso, ¿ya? Una de las toxinas que se produce en tosferina o en cocaluche, chicos, hace lo siguiente. Primero, tienes que saber qué es lo normal. Miren, en mi vía respiratoria normalmente nosotros tenemos cilios, ¿no? Cilios, en tu vía respiratoria. ¿Qué, doctor? ¿Por qué tenemos cilios? Porque en gran parte de nuestro aparato respiratorio, eso lo vas a ver en neumología, casi en todo, no en todo, pero en casi todo nuestro aparato respiratorio, hay un epitelio llamado epitelio respiratorio. ¿Cuál es ese epitelio, chicos? ¿Se acuerdan? Ponlo al costado para que te acuerdes. Pseudo-estratificado cilíndrico ciliado. Pseudo, ¿correcto? Ese es el epitelio, el famoso epitelio respiratorio. En algún momento vino a preguntar examen. Pseudo-estratificado cilíndrico ciliado. Muy bien. Y esos cilios, chicos, miren cómo se mueven. Ahí están, moviéndose. ¿Para qué? Para que movilicen las secreciones. Pero, ¿qué pasa? Una toxina, ¿ok? De la bordetela pertussis viene y ¡plah! ¡plah! Se ancla, mira. Se ancla ahí. ¿Y qué hace con los cilios? Mira qué le está haciendo. Lo está paralizando. Al paralizarlo, chicos, ¿qué pasa con las secreciones? Se acumulan, se acumulan. Y tú cuando sientes algo, ¿qué te induce? Comienzas a toser. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta es una de las razones, chicos, por la cual vienes con esa famosa tosquintosa. Bueno, doctor, la presentación clínica tiene tres fases clínicas. Clásica o típica, porque hay atípicos también. La clásico-típica, chicos, la típica, se presenta en tres fases. La llamada catarral, paroxística y convalesciente. Comencemos. La catarral, chicos, es un refrío. Parece un refrío. Moquitos, estornudos, fiebrecita por ahí, un poco de tos, un poco nomás de tos. ¿Ok? Y como todo refrío, debería desaparecer, pues ¿no? Tú sabes que la tos, chicos, es el último que se va en un refrío. ¿Ya? Y en la primera, segunda semana, tiene que caer. Pero acá ocurre algo, y ahí lo identificas. Ahí en la primera, segunda semana, que debe caer la tos, al contrario, en vez que caiga, comienza a aumentar. Y pasa a la segunda fase. Mira, la catarral es un refrío nada más. La segunda fase, paroxística. Apunta, por favor. Ocho, nueve características de la tos. Apunta. Uno, tos quintosa. Dos, tos hemetizante. Tres, tos exigente. Todas esas palabras te las van a poner, ¿ah? Quintosa, hemetizante, exigente. Tos con rubicundés. Tos con cianosis, o cianotizante, también le dicen. Otro, tos con petequias en la cara. Ah, doctor, tenía placatopenia seguro. No. Esa petequias, chicos, en la cara se da por la tanta exigencia de la tos. Otro. Siete, tos con hemorragia conjuntival. Ocho. Tos con el famoso signo de la riga. Doctor, ¿cuál es el signo de la riga? R-I-G-A. Miren, chicos, hace lo siguiente. El paciente tose y al tosear hace eso. Bota mucho la lengua. Y tú sabes que en la parte inferior de la lengua, en la parte media inferior, tiene un frenillo. El llamado frenillo lingual. Y ese, chicos, por tanto estirarse la lengua, tracciona mucho al frenillo. Ahí lo puede lesionar. Y además, al traccionar, mira, acá está el frenillo. La tracciona, choca. ¿Choca con quién? Con la encía o con el diente. Y eso lesiona, ulcera, signo de la riga. Ulceración a nivel del frenillo lingual, signo de la riga. ¿Ok? Otro, doctor. El famoso, y esto es muy específico, ¿ah? Este es muy específico. El gallito inspiratorio. ¿Cómo es el gallito inspiratorio, doctor? Hace lo siguiente. Mira, una matopeya. Hace. Ya, eso es gallito inspiratorio. Tú escuchas eso, es muy específico de coqueluche, chicos. Muy específico. ¿Ya? Muy bien, listo. Doctor, y luego entra en la otra fase, la fase convalesciente. En la cual simplemente, chicos, es la misma tos, solamente que en caída. Nada más. Va a decir, poco a poco va a desapareciendo. Nada más. ¿Ya? Si me preguntan, doctor, ¿cuál es la que dura más? Catarral, paroxístico y convalesciente. La paroxística es la que dura más. Seis semanas puede llegar incluso. Y si junto a toda la evolución, doctor, ¿cuánto dura más o menos? Fácil. Tres meses aproximadamente. Como tres meses es casi cien días, lo llamaron a esta la enfermedad de los cien días. ¿Y sabes quién lo llamó así? Los chinos. Los chinos lo llamaron así a esta enfermedad. La enfermedad de los cien días, le dijeron. ¿Ya? Bien. Doctor, para hacer los diagnósticos, ¿qué exámenes puedo pedir? Muy bien. Tú puedes pedir serológicos, puedes pedir cultivo o PCR. Doctor, ¿pero cuándo es el mejor momento para cada uno? Ok. Para serológicos, después de las dos semanas, dale chance de que produzca sus anticuerpos. Ahí está, mira. Después de las dos semanas, recién puedes pedir serológicos. Doctor, cultivo, ¿el mejor momento para pedirlo? En las primeras dos semanas. Y PCR, por ejemplo, hasta las cuatro semanas incluso. Ya, doctor, qué bacán. ¿Ese es el mejor momento para pedir clica de examen? Sí. Pero, ¿cuál es la mejor prueba? La mejor, si te preguntan, porque tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad, PCR. La mejor, doctor. Pero pedir eso, chicos, lo pedimos a cada rato. A cada rato lo pedimos, doctores, en el hospital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? ¿Lo traen al toque? Sí, al toque lo traen. En IES lo pides, te lo dan al toque. ¿Ok? Es más, chicos, en el hospital del niño, por ejemplo, hay un área solamente, una sala solamente para coqueluche. Ahí solamente están los coqueluches, ahí bien metidos, tosiendo por todos lados. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pero también hay un hemograma característico, chicos, en toferina o en coqueluche. ¿Cuál es, doctores? Entonces, ¿te acuerdas que ayer le dijimos? Leucocitosis. ¿Y por qué tanta leucocitosis? Por la linfocitosis. Por lo tanto, ¿es una linfocitosis relativa, porcentual o absoluta? Absoluta. Es una linfocitosis absoluta, verdadera, que genera una gran leucocitosis. Chicos, ¿y sabes a cuánto puede llegar? 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 de leucocitos, chicos. Puede llegar, incluso hay casos reportajes, 100.000. Doctor, ¿y eso es malo? Ponle ahí. La tremenda leucocitosis te puede llevar a un síndrome de hiperviscosidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, ponle también ahí. A mayor leucocitosis, a mayor linfocitosis, peor pronóstico. Mayor gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tratamiento, chicos. Sintomáticos, obvio, ¿no? Superstamol, dale, ¿no? ¿Y qué más? Macrólidos. Chicos, el que te han preguntado en residente opuesta a su rayado de amarillo es eritromicina, ¿ya? Pero el que, obviamente, está de moda, ¿cuál es? Acitro. Así que, este es el que utilizamos en realidad. Mejor adherencia, menos gastrolesivo, ¿ok? Doctor, y dosis de acitro, apunta por favor, ¿ya? Como está de moda, es muy preguntable la dosis. Depende del grupo etario. Si es menor de seis meses o si es mayor de seis meses. Si es menor de seis meses, 10 miligramos por kilo por día, por cinco días. Suficiente. Doctor, si es mayor de seis meses, en un primer momento, dale a 10 miligramos por kilo por día, por un día. Y luego, en un segundo momento, dale a cinco miligramos por kilo por día, pero por cuatro días más, para que completes cinco días. ¿Estamos de acuerdo? Mira cómo cambia, ¿ya? Doctor, ¿y en adulto? Ya, en adulto es 500 miligramos el primer día y 250 miligramos los siguientes cuatro días. ¿Estamos de acuerdo? Ese es en adulto. Doctor, ¿por qué habla de adulto? Porque también tienes que darle al adulto. ¿Qué? Miren. Si un paciente tiene coqueluche, el paciente tiene que recibir antibiótico. ¿Y también quiénes? Los que vivan en la misma casa. Y también los que estén en contacto directo con el paciente. O permanente. Por ejemplo, sus compañeros de colegio. O sea, chicos, pregunta recientado. ¿Quiénes tienen que recibir antibióticos además del paciente? Todos. Todos los que tienen en contacto con él. Sus familiares de la misma casa, ¿ok? Y sus compañeros de colegio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso también te dije la dosis en adulto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Otra pregunta. Aumenta tu nivel. Si a ti te preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor momento dentro de la clínica típica? ¿Catarral, paroxística o convalesciente? ¿Cuál es el mejor momento para dar acitromicina? El antibiótico. ¿Cuál es, chicos? ¿Convalesciente, paroxística o catarral? Catarral. En la fase catarral es el mejor momento. Doctor, ¿por qué es el mejor momento? Por dos motivos. Primer motivo. Uno, evita contagio. Primer motivo. Y el segundo motivo es que si tú le das ahí, en la fase catarral, cuando este paciente llegue a la fase paroxística, va a ser menos intensa, menos grave, menos complicaciones por ende. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bacán. Ahora, pero dime, ¿quién en su sano juicio? ¿Quién en su sano? ¿Qué médico en su sano juicio? Da a un resfrío, catarro, resfrío, antibiótico. El peor todavía es acitromicina. No me digas que tú, ¿ah? No se da antibiótico, no te pases. Sí, pues, doctor, tienes razón. Sería lo ideal, ¿no? Ver el futuro. Sí, pues. Por lo tanto, doctores, normalmente todos nosotros, ¿cuándo hemos dado acitromicina en paciente con cucoluche? En la fase paroxística. Doctor, ¿y sirve de algo? Sí, por un motivo. Ponle ahí. El único motivo por el cual yo le doy en la fase paroxística es para evitar contagio. ¿Qué, doctor? ¿Y el paciente? Ya fue el paciente. Yo no le doy para él. Para él no le estoy dando. Le estoy dando solamente para los demás. ¿Qué, doctor? Si ya entró en la fase paroxística, ¿ya fue? Sí, va a ser sus 100 días de tos, chicos. Ya fue el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, dentro de los sintomáticos, también puedo dar antitusígenos, ¿ah? Pon ahí. ¿Siempre se da antitusígenos? No, no siempre. ¿Ok? Está, o sea, paciente que viene con cucoluche. Ah, hay que darle destrometrofano. No, no se debería dar desde inicio. Doctor, pero podría dar, sí. ¿Cuándo se da antitusígenos, chicos? Cuando ya son, chicos, intensos la tos. Cuando la tos ya es muy intenso, que no lo deja respirar, no lo deja comer, ahí sí, chicos, dale antitusígenos. Pero si no, no le des. Recuerda que la tos es un mecanismo de defensa. No lo pares. A menos que sea necesario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Complicaciones. Pon ahí, por favor. Bueno, ahí está, ¿no? La complicación más frecuente, neumonía. Doctor, doctor, para su coche. Año 2019. Vino la pregunta. La complicación más frecuente de cocaluche. Dos puntos. Marque la clave. Y toda la gente buscó neumonía. Y no había. ¿Qué clave dio con areme, doctores? Vamos, banquero, ¿te acuerdas? Otitis media aguda. Clave con areme. Doctor, hasta ahora sigo buscando la bibliografía. Desde ese día, no te miento, sigo buscando hasta ahora la bibliografía que justifique esa clave que manda con areme. No encuentro bibliografía que diga que la complicación más frecuente es otitis media aguda. Doctor, es que no había neumonía. Pues, chicos, había incluso bronquitis. Y la gente marcó eso. ¿Ya? Y no fue clave. Ya, no te pelees. Si el próximo año viene igualito, marca. No importa lo que hice con areme. No te vas a pelear. Pues, marca otitis media aguda. ¿Ya? Por lo menos hasta ahora, chicos, no encuentro la bibliografía que justifique eso. He consultado peor todavía. Otitis media aguda. Dicen, qué raro. Dicen, no quedan puestos. Todos sabemos que es neumonía. ¿Ya? Pero bueno. ¿Ya? Obvio, si te ponen la misma pregunta y se corrigen y ponen neumonía al costado, marca neumonía, obviamente. ¿Ya? Otro. Doctor, cuando son menores de seis meses, tienen riesgo. Peor. Entre paréntesis y así pongan. Peor. Si es menor de tres meses. Peor todavía. Doctor, ¿y riesgo de qué? Apnea. Y la apnea te lleva a muerte. ¿Correcto? Así de simple, chicos. Así de simple. Doctor, si es menor de tres meses, peor. Mira. Si es menor de tres meses. Es más, tan importante es este dato que si es menor de tres meses, paciente hospitalízalo. Por el simple hecho de ser un menor de tres meses. Te pongo un ejemplo. Mira. Tú estás en tu emergencia, en tu consulta, llega el paciente. ¿Ya? Mira, llega el paciente. Tiene un mes y medio. Un mes y medio. Y te digo, doctor, tiene coqueluche. A ver. Y hace sus quintas. Ah, ¿verdad? ¿No? Ya. Pero tú lo examinas. Pulmones, limpio. Fiebre. No, no luce tóxico. Doctor, hemograma. No tan patológico. Respira. Sí, respira normal. No está con taquínea. Desatura. No. Rosadito. Sí, rosado. Solo tose, doctor. ¿Qué haces en los casos? Doctor, ¿está bien? Mándale a la casa. No. Si es menor de tres meses, chicos, el simple hecho, por más que todo esté muy bien, el simple hecho de tener coqueluche, por menor de tres meses, hospitalizado. ¿Por qué? Lo mandas a la casa. Te atreves a hacer eso. Hace cianosis. Hace apnea. Si hace algo malo, es tu culpa. Y tienen todo el derecho, todo el dynamite, el apto y todo el derecho para cuadrarte y decirte, ok, te vas a la cárcel. Así de simple, si le pasa algo al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Es criterio puntual de hospitalización, chicos. ¿Ya? Muy bien. El simple hecho de tener menor de tres meses. Ten cuidado. No vayas a ver una pregunta así, no sé, en el simulacro de repente, no lo sé. ¿Ya? Muy bien. La cosa que quiero que aprendas, no que jales. La cosa que aprendas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora vas a dormir, hasta el día sábado vas a esperar ese dato. Nunca te vas a olvidar, vas a ver. Muy bien. Listo, chicos. Otro. Poliomelitis. Chicos, etiología. Pon ahí. Es un picornavirus-enterovirus. ¿A doctor, por dónde ingresa? Mira, a diferencia de los tres anteriores. Por vía digestiva. Es un enterovirus, pues. Picornavirus-enterovirus. ¿Estamos de acuerdo? Ingresa por la vía digestiva. ¿Ok? Muy bien. El famoso poliovirus, ¿no? Muy bien. Doctor, este virus, clínicamente... Por cierto, ¿cuándo fue el último caso de polio en las Américas? ¿Se acuerdan? ¿Qué año? 1991. ¿Ok? ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Todavía no nacías? Igual que en la mañana no sean malos. En la mañana sí todos me dijeron, doctor, todavía no nacías. Me sentí tan mal. ¿Ok? Ya. Ya tenía tres añitos, por lo menos ahí yo. No sean malos. Ya. El último caso, chicos, de polio en las Américas fue en Perú, en el año 1991. ¿Ok? ¿En qué localidad? Pichanaki, Junín, Perú. Último caso de polio. 91 siempre me acuerdo. ¿Por qué? Porque el 91 también fue el año en que llegó el cólera al Perú. Fines de enero del año 1991. Llegó la séptima pandemia de cólera con el subtipo TOR. Ya. Eso hablaremos en infecto. No te preocupes. Pero igual, el último caso, chicos, silvestre de polio fue en 91. ¿Ya? Bueno. Doctor, cuando ingresa el polio al cuerpo, ¿ok? Puede tener cuatro tipos clínicos. Uno, dos, tres, cuatro. Dependiendo de tu inmunidad, se queda como asintomático, se queda como enfermedad menor. Ya depende de tu inmunidad. O llega hasta meningitis o llega hasta la polioparalítica. Ya depende de tu inmunidad. Obviamente, chicos, todos estamos vacunados. Obviamente, todos que hemos hecho generalmente la fase, hasta asintomático porque mi inmunidad era buena. Pon ahí, más del 90% son asintomáticos. Más del 90%. Porque mi inmunidad fue tan buena que solamente permitió al virus que haga solamente la primera viremia. Nada más. Hasta ahí nomás. Lo retuvo y listo. Por eso, cuando un virus, chicos, cuando un virus hace solamente la primera viremia, es asintomático. No hace clínica. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Otro. Enfermedad menor, polioabortiva. Ponle ahí. Frecuencia. 4 a 8% aproximadamente de los casos. Mi inmunidad no fue tan pero tan buena que permitió que haga la primera viremia. Permitió que haga la segunda viremia. Y ahí lo detuvo. Mi inmunidad no fue tan buena. Llegó hasta la segunda viremia. Y como hizo la segunda viremia, ha hecho clínica. Pon ahí. ¿Qué clínica? Como todo virus. ¿Qué crees que ha hecho? Fiebre. Malestar general. Fiebre. Malestar general. Decaimiento. Cansancio. Ponle esta palabra. Debilidad. Esa fue la palabrita que generó dudas en la pregunta recientado que vino. ¿Ok? Porque la gente vio o los otros leyeron. Debilidad. Ah. Polioparalítica. Y marcaron polioparalítica. No entendieron que debilidad también puede estar dentro de la clínica general de enfermedad abortiva o polioabortiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Cansancio. Debilidad. Malestar general. Decaimiento. Fiebre. Puede haber un cuadro catarral de por medio. Puede haber diarreitas de por medio. Porque es un virus. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Síntomas generales entonces. Hasta ahí no me queda. Con síntomas generales. Muy bien. Por la segunda viremia. Por la segunda viremia. Doctor. Tercera fase. O tercera presentación. Meningitis aséptica. Eso es del 1 a 2% de los casos. O sea, más raro pues. Mi inmunidad no fue tan buena. Que permitió que haga la primera viremia. Hizo la segunda viremia. Hizo, por lo tanto, los síntomas generales. De paréntesis, ponéis síntomas generales. Y tanto fue así la segunda viremia. Que permitió mi inmunidad que llegara al cerebro. Llegó a cabeza. Y ha hecho otra clínica. Síndrome meningoencefalítico. O sea, meningitis. ¿Qué te van a decir? Hizofiebre. Hizocefalea. Trastorno de sensorio. Kerning-Brunziski-Rigidez de nuca. ¿Estamos de acuerdo? Kerning-Brunziski-Rigidez de nuca. ¿Ya? O sea, síndrome meningoencefalítico. 1 a 2% de los casos. Y el último, obviamente, es el más raro. Porque ya todos estamos inmunizados. La enfermedad mayor, también llamado polioparalítica. Doctor, ¿y este paciente qué ha hecho? Mi inmunidad no fue tan buena. No fue buena en realidad. Que permitió la primera viremia. Permitió la segunda viremia con sus síntomas generales. Permitió el síndrome meningoencefalítico. O sea, la meningitis. Miren, chicos. Y es una secuencia. Después de la meningitis, viene con un dolor de nuca. Se pone duro la espalda con dolor. Y se pone duro, duro, duro. Y después de lo que se pone duro, rígido. Viene la debilidad. Doctor, ¿por qué lo hace así? Mejor dicho, disculpeme. Viene la parálisis. Ya, doctor. ¿Por qué lo hace así con su brazo que cae? Porque es una parálisis espástica o flácida. Flácida. Debuta como una parálisis. Flácida. Aguda. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esa es la completa. Por eso le llaman enfermedad mayor o polio paralítica. Ya, también me preguntaron. Doctor, ¿abortiva por qué? ¿Genera aborto? No, chicos. Ten cuidado. Ese término abortiva, ¿por qué lo han puesto así? Simplemente porque tu inmunidad fue tan buena que solamente permitió que haga síntomas generales y ¡pum! Ahí tu inmunidad lo paró. Lo frenó tu inmunidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le llaman abortiva. ¿Ya? Ten cuidado, por favor. Diagnóstico. Líquido cefalorquídeo, PCR, serológicas. Puede pedir todo eso, ¿no es así? Doctor, ¿pero cómo confirmo yo? Chicos, ayer les comenté. ¿Cuándo digo que es un caso probable de una enfermedad determinada? Cuando tiene dato epidemiológico, en este caso, ¿cuál sería? La falta de vacuna. Dos, cuando tengo clínica, lo que te he comentado, las cuatro presentaciones, hasta ahí eso se llama probable. La pregunta recientada fue, si además de esto, tiene serología positiva, ¿cómo se llama eso? Caso confirmado. Esa fue la pregunta. Te daban una clínica de un paciente y te decían que tenía serología positiva. Es un caso confirmado. O sea, cuando tiene un examen de ansiedad positivo, consideralo como confirmado. Tratamiento. Bueno, sintomáticos nada más. Y, bueno, este es un antiviral, chicos, que se está estudiando, por si acaso, para dar manejo a la polio. El pleconaril. Pero todavía no está bien establecido eso. Es un comentario que dejo ahí. Ya, chicos, eso es la polio. Muy bien. Hasta ahí lo que son las inmunoprevenibles. Gracias. 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 Gracias.